y voy a hacer rebufo tratar de derrapar rígido ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Perú, bien! A ver, ¿cuántas horas? ¡Uff! ¡Perfecto! ¡Guardamos! tiene soberbia, a mi la gente con soberbia no hay quórum, hay quórum es la cantidad y la calidad, son todos hackers primero que vip son los pedazos no molestan, el piki es vip 4, ahora que me lo pago a analizar de latinoamérica a ver para qué, para insultarlos para insultarlos, llamarlos hackers, para insultarlos no sé, yo recuerdo y vi tu cosa, eh, vi tu comentario vi tu comentario, eh, esos hackers, es igual la cantidad que la calidad, los llamaste hackers, eh y a mi gente que llama hackers a otra gente, que es un youtuber, no va comunidad, donde estaba donde estaba el grupo de whatsapp, donde estaba el grupo de whatsapp aquí, a ver, un administrador para qué, para insultarlos llamarlos a los que son hackers que sé cómo actúas, por eso no me caes bien o mira este baby 44 200 200 200 a 2 eeeh 2 a eehh 2 a 2 a 2 a a Es que VK lo llama este Hackers ¿Tenés a lanzar en ese grupo? Se lo voy a pedir al administrador Que es un youtuber ¿Cómo se llama tu grupo? Un anime internacional Comuni Community No Es que yo no tengo el enlace ¿Para qué? Ahora no voy a ir corriendo a decirle que yo voy a entrar ¿Qué le vas a ir a decir? ¿Lo que yo vi en el grupo? Esto ¿Quién es el anime de eso? Puro hacker de estar metido ahí Ja 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 Por eso No